Muy buenos días, mi nombre es Marino Osvaldo Cifuentes Velázquez. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Aurora, con mi esposa, mi cuñada, son hermanas, Odilia García y Luvia García. En realidad nos es grato venir cada vez que venimos al aeropuerto, puesto que sentimos que es un aeropuerto de altura, tiene las condiciones necesarias para representar a Guatemala en cualquier ambiente de aeropuertos. Y los invitamos pues a que puedan venir a este aeropuerto a sentirse como en casa, en Guatemala somos fraternales. En este caso nosotros les invitamos para que puedan venir aquí a degustar también de nuestra gastronomía, que es bastante amplia, bastante aceptada en todos los países y eso nos agrada.